Hola hola guapos y guapas de YouTube y bienvenidos a un nuevo video de Seven Deadly Sins Grand Cross En esta ocasión tuve un error aquí con la configuración y tal, según yo estaba grabando mi voz Pero pues, al final no se grabaron mi voz en la multi Principalmente les decía que íbamos a hacer los 20 summons que los guardé Y que mi objetivo principal era conseguir la Dian de Halloween y la Dian de Ragnarok Así que los voy a dejar aquí igual con los summons Y ya, si te gusta el video va dejando tu like y cosas del estilo Si quieres ser más guapo pues suscríbete al canal Y también eres bienvenido al Discord, link en la descripción y en el comentario fijado Y espero que disfrutes los summons guapo o guapa, no sé Elevamos allá Me gustan que sicuramente los vídeos iconos Leраж es más guapo en este mes ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!